Las primeras veces son inolvidables. Desafortunadamente conforme vamos creciendo las primeras veces comienzan a ser cada vez más esporádicas. Pero hoy no, hoy será todo lo contrario. Una cosa bien chida de vivir en Milán es que son las 6.07 de la mañana y pude sin problemas venir al aeropuerto con un transporte público. Literalmente 23 minutos de mi casa al aeropuerto. Sí, esto sí me gusta. Según yo hacer cosas por primera vez durante toda nuestra vida es vital para mantener las cosas interesantes. Este video originalmente iba a ser solamente un vlog sobre mi primer viaje de negocios y lo seguiré haciendo. Solo que descubrí que en estos cuatro días tendré tantas primeras veces que pensé que sería interesante contarlas. Bienvenido a Teo Te Cuenta, yo soy Teo y ahí te va un poquito de contexto. Teo 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 La verdad es que ni está grabada en el puerto de Palermo, pero está pues bastante feíto, solamente como unos ferres ahí para coches, unos barcos pues la neta grandes, pero pues estaba como medio tensa la situación. Todos tenían como mala cara y pues parecía que no debía de estar ahí, así que mejor me vine pues para acá, que está un poquito más tranquilo. Bueno, les cuento. Yo trabajo para una empresa que se llama Globo. Esta es la primera vez que digo en un video dónde trabajo o cuál es la empresa para la que trabajo. De hecho, tengo un video completo donde te cuento cómo fue que Globo me contrató, cómo fue todo el proceso que te dejo aquí arriba y te dejo en la descripción de este video por si al ratito lo quieres ver. Esta empresa de Globo es una empresa catalana de Barcelona, multinacional, que pues su negocio es prácticamente llevarte lo que sea cuando quieras. Ellos tienen el lema de si cabe en la caja te lo llevamos, son de estos riders que van por toda la ciudad por medio de una aplicación. Tú puedes pedir pues normalmente comida, pero cualquier tipo de otra cosa, de otro servicio y te lo llevan. Y pues bueno, Globo está trabajando junto con otro festival que se llama Pizza Village. Pizza Village es uno de los eventos de pizza más importantes en Italia y también es internacional. Su idea es hacer pizza napolitana verdadera y llevarla a diferentes partes. El año pasado lo hicieron en Milán, estuve ahí presente y este año lo hicieron en Palermo. Esta es, de hecho, la primera vez que una empresa multinacional me manda a hacer un viaje de negocios en su representación para ser responsable de, pues, un evento tan importante como es el Pizza Village. Para la pizza, solo hay pasión. Y también la edad, o no, Diego, no hay ni la edad. Todo el amor que nos gusta hacer hacer la pizza, tanta pasión. 81 años. 81 años. ¡Bravo, un aplauso, chicos! Esta es de hecho la primera, la primera vez que rento un monopatino, que voy en Ciudad en un monopatino y es divertidísimo. Después de mi gran fail con el puerto de Palermo, estoy seguro que a lo mejor entré por el lado equivocado o estoy seguro que tienen lugares mucho más bonitos que salen en la playa. Pero mi ignorancia y la verdad mi huevonés por no investigar a dónde tenía que ir, pues bueno. Vi con este parque que la verdad está súper, súper chido. Es un parque familiar, se llama Parco Piersanti Matarella. Está muy agradable, muy bonito, muchas cosas bonitas que ver. Algo que me llamó muchísimo la atención, que me encantó de este parque, es esto. Hay jacarandas en este parque, jacarandas en Sicilia. Está muy, muy padre, estoy feliz de haber venido porque siente mucha tranquilidad, siente mucha paz. Esto era lo que necesitaba. Y pues con las jacarandas de fondo les quiero contar otra cosa que por primera vez hice. Justo antes de venir aquí a Palermo decidí, después de 18 años, dejar de fumar. 18 años e interrumpidos fumando al menos, al menos un cigarro al día. Y pues bueno, lo estoy haciendo, llevo ya algunos días. Estoy utilizando una aplicación que pues descubrí así. Y la verdad que me está ayudando bastante. Hasta el momento no tengo nada de ansiedad, no tengo pues sentimientos como de... Ah, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar. De hecho no, bastante, bastante al contrario. Es como si hubiera apagado el botón de fumar y ahora pues realmente no le encuentro sentido. La aplicación que estoy utilizando se llama Quit. Está bastante, bastante chida. Estoy utilizando la versión gratuita y es súper recomendable. Me está ayudando mucho, pero pues también creo que es parte de todo este proceso de cambiar, todo este proceso de cuidarse siempre un poquito más o al menos tratarse de no hacerse daño a uno mismo. Estoy bastante orgulloso de esta primera vez de no fumar después de 18 años. Ese último timelapse que vieron duró más o menos 10 segundos y me tomó como 7 minutos hacerlo. Y lo primero que pensé fue, me podría fumar un cigarro, pero no. Pude superar el ansia, pude superar el antojo. Esto lo voy a apuntar en mi diario dentro de mi aplicación porque cada pequeño logro es un paso a una vida más saludable. Fue también mi primera vez quedándome en un bed and breakfast y aunque lo elegí por casualidad, ya que era el más cercano a la locación del evento, fue una experiencia increíble. La habitación con balcón, el baño súper espacioso, el desayuno hecho en casa cada mañana personalizado con notitas divertidas y sobre todo la calidez y amabilidad de Martina y sus papás me hicieron la estadía memorable. Si planeas visitar Palermo, debes absolutamente contactarlos y hospedarte con ellos. Te dejo por aquí su Instagram y la información de contacto aquí abajo en la descripción del video. Muchas gracias Casa Yolanda por hacer esta primera vez inolvidable. ¡Suscríbete al canal! Sándwich de jamón Con queso y mayonesa y Red Bull Un desayuno de los campeones